Primero felicitarlas nuevamente. Gracias Cristina, gracias por estar ustedes siempre tan amablemente. La verdad que ese fue nuestro deseo, que la grulla sea el deseo de bienestar de corazón de toda la Comisión del Hogar del Niño. Ha sido un año maravilloso, como lo he dicho durante el transcurso del año. Y el broche de oro es hoy, este sábado 3 de diciembre inolvidable, donde, como digo, podemos llegar más tranquilos. Un agradecimiento especial a toda la comunidad de Salto que se ha acercado de una u otra manera, estando hoy presente, colaborando con la institución para que todos los insumos sean gratis. Tengo, la verdad que, nada más que una palabra tremenda de agradecimiento. A mí personalmente, a mi familia, a mi familia que es mi apoyo fundamental. Mis hijos, mi esposo son fundamentales para esto y están trabajando mucho también. Así que, bueno, nada, decirles que los convoco a todos para el cierre del año el 18 de diciembre, que va a ser el pesebre viviente en la puerta del Hogar del Niño, interpretados por ellos, gracias a la dirección de Lucila Bernasconi. Y hoy, nada, pasar de emociones en emociones, porque la gente se ve muy cómoda, muy contenta, acuden siempre a nuestro llamado. Y esto es una gran familia, Cris, es una gran familia. Vos lo conoces muy de cerca y te sentimos así, nuestra madrina. Así que, nada, desearles de corazón que hayan venido y que hoy pasen una noche espectacular. Y que esto, a partir de marzo, van a reiniciarse las cenas. Enero y febrero vamos a descansar un poquito. Pero quiero todos, todo, porque están los chicos del personal, están los chicos del estacionamiento medido, está parte de la municipalidad. El señor intendente me dio sus saludos, que no podía estar presente, pero está Maxi, Giannini, que hemos trabajado mucho, mucho con Maxi para que todo salga bien con el estacionamiento. Tenemos muchos motivos para levantar la copa hoy. Así que, gracias a ustedes también, a la prensa, a la prensa que estuvo siempre durante todo el año, ayudándonos con todo lo que hemos puesto en camino. Bueno, la verdad que se lo merecen por todo el esfuerzo, por toda la garra que le pone, y por todo el amasado que Claudia está haciendo. La verdad que sí, estamos muy contentas. Este, como decía Cori, es cerrar con un broche de oro que ha sido un año tan lindo para nosotros, tan bueno. Y bueno, agradecer a la gente. Esto es increíble, que nos esté acompañando tanta gente. Pareciera que todo cierra mejor todavía. Todos esos amigos que nos vienen a acompañar en este momento. Y bueno, sí, amasamos, seguimos amasando. Estamos con los pan dulce, con los budines. Ya tenemos toda la producción, ya vendemos, pueden hacer encargues. Así que bueno, acá estamos, disfrutando este día. Para este 24 que nos falte un pan dulce. No, por supuesto que no. Nadie puede no tener en su mesa un pan dulce amasando ilusiones. Yo me emociono mucho porque los chicos, qué sé yo, para nosotros, a ver, estamos en casa y queremos estar en el hogar, pero estamos en el hogar y como decía Cori, agradecer a nuestra familia porque la verdad que sin el apoyo de esto, nosotras no podríamos hacer esto. Porque a veces nos reclaman y vamos y venimos y tratamos de conformar, pero a veces no es fácil, ¿eh? Pero la verdad que lo hacemos con tanto amor y bueno, y ellos nos entienden. Sí, claro que sí. Y vos sabés que me olvidé de decirte, pero este fin de año agresan seis nenes de primaria y dos de secundaria. ¿Qué más puedo pedir? Que se lleven su estudio bajo el brazo, como siempre digo, que es lo que le ofrecemos a cada uno de nuestros hijos y ellos son nuestros hijos de corazón. Por supuesto. Bueno, feliz año, pero nos vamos a ver el 18, ¿eh? Es una cita obligada para toda la comunidad. Feliz año y gracias por todo lo que han hecho. Muchas gracias, gracias.